Como casi siempre Pero el mío es raro Y aunque esté desordenado Desimpera me habla el dolor La felicidad es un maquillaje De sonrisa amable Desde que no estás Siempre serás Bienvenido a este lugar A mi lista de obsesiones Te no vas a olvidar ¿Cómo recordarte Sin mirar atrás Yo nunca olvidaré Lo último vas Cuando todo acabe Y el silencio hable Solo tus pupilas Sabrán que fue verdad Y entre los cristales Pedacitos de esa tarde Donde comenzamos Vamos a soñar La felicidad Es un maquillaje De sonrisa amable Desde que no estás Siempre serás Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar A mi lista de obsesiones Que no vas a olvidar ¿Cómo recordarte Sin mirar atrás Sin mirar atrás Nunca olvidaré El último vas Sin mirar atrás Es un maquillaje En zulamente En zulosh En zuloty En zul hardship